WONDER Hola, buenas a todos chavales, estamos aquí, canal informe, bueno, vamos a ver, mando por ahí un mensaje de un chaval, no me ha quedado, a ver, espera un momento, que ya que el chaval me mandó el mensaje, pues vamos a decir quién es, a darle las gracias, a ver, me mando el mensaje, pues me mando Adriaca España, Adri, sí, Adriaca Spa, bueno, gracias por enviar el mensaje, bueno, esto, vamos a la story, vamos a todos los juegos, complementos PS3, a la U, en la T y la V, bien, y buscamos un chart en 2 aquí, un chart en 2, veis, aquí está el contenido descargable, entonces, tenemos gratis para un chart en 2 estas cosas, ya me pregunto aparte el otro día jugando el pilla pilla gente de, por las armas de oro, pues mirad, las armas de oro están gratis, en el, en la story española, pack de apariencias de compañeros gratis también, pack multijugador un chart del tesoro de Drake, que esto incluye las ruinas, vamos, mapas supongo, pack de expansión de asedio, que esto es para el cooperativo también, y pack de apariencias de héroe de playstation, que esto incluye algún que otro muñeco, bueno, pues todo esto está gratis, como podéis ver lo pone ahí, gratis, gratis, todo gratis, podéis entrar y descargarlo, para un chart en 2, así que, pues ya sabéis, entráis a la story, y os recuerdo, entráis en todos los juegos, en complementos, y en la U, un chart en 2, y ahí tenéis todas las cosas descargables gratis, nada más, espero que os sirva, espero que los que no tengáis estas cosas, pues las podáis descargar, a ver si es verdad, me lo confirmaréis en este mensaje, o sea, en este vídeo, me lo confirmaréis en comentarios, si hacéis el favor, y dadle un like, si os ha ayudado esto o algo, ok, así que ya sabéis, like, favoritos, suscribiros para más vídeos, y como digo siempre, chavales, a viciar. ¡Gracias!